Los migrantes viven con miedo y tristeza el reestablecimiento por parte de Estados Unidos del programa Quédate en México, que les obliga a esperar en ciudades de la peligrosa frontera norte mexicana, mientras las cortes estadounidenses resuelven sus solicitudes de asilo. La reanudación del programa oficialmente nombrado Protocolos de Protección a Migrantes no es algo claro para los activistas como José María Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000 de Tijuana, quien afirmó que hasta este momento no se les ha explicado qué pasará con quienes sigan intentando llegar a Estados Unidos. En tanto, las familias migrantes viven en la incertidumbre sobre lo que conlleva este programa, como es el caso de una mujer originaria de Honduras, quien lleva más de ocho meses en la ciudad de Tijuana, durmiendo bajo el velo del albergue Juventud 2000 y Almadelia Nava, originaria de Acapulco, México. Otra cara tienen los migrantes en Ciudad Juárez. Luis Horto, originario de El Salvador, cree que la medida puede ayudarlo a regularizar su situación más rápido. La crisis migratoria golpeó este 2021 con fuerza México con el arribo de centenares de miles de extranjeros, en su mayoría centroamericanos y haitianos, al país buscando cruzar hacia Estados Unidos. Las autoridades mexicanas han interceptado a 228.115 migrantes y deportado a 82.627 desde enero hasta octubre de 2021, números no vistos en más de 15 años.